como les va bienvenidos somos que se pudra yo soy gotti yo soy coffee y somos de mendoza del canal giramundo tv y bueno bueno con nosotros el día de hoy tenemos a álex a ángel y como invitada especial la polémica del día de hoy es la seguridad en las escuelas ahora vamos a ver un vídeo de nuevo de muy mariño la coordinadora del movimiento de unidad secundaria muchas veces nos ha pasado por situaciones de inseguridad tener que llamar a la a la policía en nuestras escuelas y nos encontramos incluso con maltratos y respuestas de los operadores que nos dicen y nos mienten en la cara que no habíamos llamado cuando llevábamos horas y horas llamando y en vez de darnos una respuesta sobre si van a venir a ayudarnos con las situaciones que están pasando nos encontramos con que nos tratan de mentirosos que no hemos llamado y hasta nos cortan el teléfono mientras está pasando todo eso y tenemos compañeros que no se pueden volver seguros a sus casas tenemos un montón de policías enfrente pidiéndole el dni a un grupo de pibes por el simple hecho de tener una visera y eso nos tiene que poner a discutir para qué está la policía y al servicio de qué cosas está porque cómo vamos a hacer en escuelas de mil estudiantes cuidándonos nosotros solos a la salida si a la policía no le interesa cómo volvemos a nuestras casas pero sí si hay un grupo de pibes tranquilos en la plaza y los va a molestar entendemos que es un problema y que eso que nos tiene que poner a discutir al servicio de quién está la policía ¿Qué piensan sobre lo que acabamos de escuchar? Para mí se hace una falta total de respeto hacia la seguridad física de los estudiantes ya que puede pasar cualquier cosa y si la policía se comporta así tratándolos de mentirosos ¿Qué podemos esperar y qué seguridad podemos tener dentro y fuera de la escuela? Sí, no estoy tan de acuerdo con cómo la policía trata de interferir en esa clase de ocasiones así que prefiero... ¿Conocen algún caso que haya pasado esto? A un compañero mío afuera del colegio lo intentaron secuestrar y cuando fue ante las autoridades no hicieron nada y... Yo tengo el caso de un chico en el que saliendo del colegio fue hasta el parque cívico que enfrente y entre dos personas mayores de edad, este chico teniendo menos de 15 años, lo agarraron, lo amenazaron con un objeto cortopunzante y cuando la policía estando a pocos metros de ahí no interfirieron, no hicieron nada, al chico lo amenazaron de muerte Eso es terrible Ay, por ahí niña Hasta ahí Me están agarrando el cuello Parece un limón con pelo ¿Qué? Parece un limón con pelo Es verdad ¿Y conocen algún caso que haya pasado esto en sus escuelas? Escuelas que conozcan, amigos Sí, en nuestra escuela, en el cívico, a una compañera ¿Cuál escuela? ¿Cuál escuela? Bellas Artes La Bellas Artes El Instituto de Bellas Artes Instituto No No, la Academia, la Academia de Bellas Artes Ya no es ¿Ya no es la Academia? No Bueno No, es Bellas Artes Bueno, rebobinemos Rebobinemos, bueno ¿Y conocen algún ejemplo, algún caso de esto que haya pasado en alguna escuela? En nuestra escuela, Bellas Artes, una compañera vendió su escaneo de retina a unos señores que estaban en el cívico vestidos de traje con una bola de metal La cual te pagaban por hacer encuestas y al final terminó siendo todo un peligro porque era todo a menores de edad A menores de edad pedían datos biométricos, también gente disfrazada de policía pidiendo huellas digitales a menores de edad que bueno, está muy mal eso Está bastante mal que pidieran información privada o menor de edad sin un tutor al frente Encima, según recuerdo, a las personas a las que les vendían los datos biométricos usándolo del escaneo de retina Tenían que descargarse una aplicación para recibir la paga Y en esa aplicación tenían que agarrar Estoy hablando Tenían que agarrar y confirmar que tenían 18 años Y la mayoría no era el caso Porque estaban haciendo a propósito de comprarle los datos a menores de edad Ilegal ¿Y pensaron en denunciar en algún momento? La directora comentó que se han hecho denuncias y reclamos para que esas personas no sigan apareciéndose por ahí Ya que no ha sido solo el parque cívico, sino alrededores, Plaza Independencia, Plaza San Martín, entre otros lugares La directora ha comentado que ha hecho una denuncia, ha hecho un reclamo Pero a partir de ahí, al menos yo, no sé más nada de lo que ha pasado ¿Y el caso? Ya que el caso también se ha viralizado un montón Porque en el parque central también ha habido muchos de estos casos Entonces ahí ya empezó a interferir la policía con este caso que han podido Bueno, no sé qué han podido hacer todavía, la verdad ¿Casos se refieren a gente sin ningún tipo de autoridad pidiendo datos personales a gente de menor edad? Sí Tampoco sé nada sobre qué es lo que han actuado Si ya hicieron algo Porque no hay mucho cambio en general La policía aparece en el cívico de la nada y te piden las huellas Es como... Es como te paran y te dicen Es un protocolo, te vamos a pedir las huellas Para ver los antecedentes Algunos dicen que es para ver antecedentes penales Otros, si tenés causas penales pendientes Otros, simplemente porque sí Por protocolo Sabiendo que el 90% de las personas que están ahí son menores de edad Ya que están recién saliendo del colegio Entonces nosotros estamos buscando que haya más seguridad en esta zona Porque no puede ser que estemos con la incertidumbre de que una persona sin autoridad Nos pida nuestros datos personales sin ningún tipo de razón o motivo Nosotros, nuestra preceptora nos dijo que si volvía a ocurrir algo parecido Que lo lleváramos a la puerta de la escuela y que ellos les darían la información viendo si correspondía o no Además que no solo estos casos pasan también igual adentro de la escuela Y las pasa que entran desconocidos Y gente que no tiene que ver con los colegios adentro de la institución Porque sí Yo tengo un caso, disculpa que te interrumpa Pero cuando nos fueron a buscar para hacer el programa La chica que nos solicitó Entró sin ningún tipo de restricción Entró a la escuela como si nada Y nos estaba esperando ahí Y fue como que ella nos dijo Entré sin ningún tipo de problema Pero nadie me preguntó nada Nadie le preguntó nada Y así como pasa todos los días que entra gente de otras escuelas Gente que nadie conoce Y nadie le pregunta nada del por qué entró a la escuela O qué pasó Y es una inseguridad muy grande que hay Aparte yo también he visto a esas horas de las 3 de la tarde Estando con una amiga en el parque cívico He visto que son las 3, 2 y media, 3 de la tarde Y está la puerta del colegio abierta de par a par Sin ningún personal que la esté cuidando A ver quién entra y quién sale Porque no solo como entran personas Pueden salir alumnos Y correr riesgo en el parque cívico Y no solo son casos que pasa con gente externa a los colegios Sino gente de adentro del colegio también nos causa inseguridad Bueno, los chicos tienen un caso para contarnos ¿Lo pueden contar? Así lo va a ver Hace un tiempo hubo un profesor de educación física Que grababa a las chicas de quinto año de ese momento Por lo que sabemos Grababa a las chicas O les decía que tenía cosas cerca del cuerpo A una de las chicas les dijo que tenía una mancha en la cadera Y cuando su compañero la dio vuelta para ver qué tenía La chica no tenía nada O entraba a los baños de chicas a supervisar O daba vueltas Le decía cosas del cuerpo a las chicas, etc Eso es terrible ¿Qué se hizo para sacar a ese profesor de ese lugar? Se hizo el escrache Se compartió por los grupos de los cursos ¿Y los profesores no hicieron nada? Por lo que sabemos no Y uno de los chicos cuando hizo el comentario De que el profesor era un violín Lo único que hicieron fue amenazarlo de sancionarlo Bueno Les vamos a mostrar ahora nuestra campaña de redes sociales Para que ustedes también puedan interactuar Y conocer más de estos casos Para que puedan saber, informarse y compartirlo Porque son cosas que deben de saberse Bueno, llegamos al final del programa Y bueno, como conclusión Queremos decir que Cabe aclarar que lo que no queremos Que hayan más milicos alrededor de las escuelas Intentando protegernos de estas situaciones Eso no es el propósito por el que mencionamos todo esto Medio de lo opuesto Lo que necesitamos es que los pocos policías Con los que llegamos a estas situaciones Hagan su trabajo Y realmente intenten defender a los estudiantes Y profesores, docentes, etc Que se encuentran en estos casos No necesitamos más gente armada Necesitamos solo que hagan lo que deben Su trabajo Cuando nosotros ingresamos a las escuelas Nos dicen que el colegio debe ser nuestro segundo hogar Lo debemos de sentir así Pero ¿Cómo vamos a sentir como segundo hogar A un lugar donde no nos sentimos seguros? Donde así salga tenga la desconfianza De que me pase algo Y no solo afuera Sino también adentro de la escuela Como comentaban los chicos Con los mismos docentes O personal educativo Con gente que entra Gente externa al colegio Que entra a las escuelas Entonces me parece Como hacer sentir esto Hacer escuchar El hecho de que nos hagan sentir más seguros O de que nos den la seguridad De que nosotros necesitamos Al pasar tantas horas adentro del establecimiento Necesitamos y merecemos Como conclusión Como conclusión del caso Queremos que se pudra la inseguridad En las escuelas y en los alrededores Tanto por el docente O sea como por el cuerpo docente Y como conclusión del caso Queremos que se pudra la inseguridad Adentro y en los alrededores de la escuela Sea inseguridad causada por el personal educativo O por personas externas Bueno nos vemos la próxima Que les vaya bien Y que tengan una linda semana Adiós ¡Suscríbete al canal!